Por ultima vez Ya no me importa, necesito llegar al fondo de esto Bueno, vamos a continuar, todo esto ya lo hemos leído Un poquito Bueno, esto lo tenemos entero Pero mira, de este me ha faltado, mira Ese papelito chico Bueno, tenemos algunos enteros, otros no Mira, da la casualidad que estos tres están enteros Ese papelito que no te deja dormir Ese papelito se ha medio, porque el mapa no era muy grande Oye Te suena la canción De party Puede que veamos ya Lo que pasa con la party Día 284 Querido diario Hoy he hecho un amigo y hemos hablado un montón Ha sido la diversión más divertida de mi vida Le he contado muchas anécdotas sobre Backbone Mi perrito torpe Y él me contó todo sobre su amigo Charles Boyce Que es tan elegante y que se pone su mejor traje para dormir Ha sido un día maravilloso Ahora John el grande Tiene un amigo de verdad De party Tu party De party, de party Están loquísimas con las 10 ¿Por qué piernas cuando las ruedas son más rápidas? Carreras Carreras para los pacientes Después de la amputación No, no, no No, no Por aquí me sale que hay algo No sé dónde está Tiene que estar en otro cuarto No me jodas Long time no see Ah, to see There's the gift Can you see? No, I don't think you do You see yourself above everyone in here Just another night, stuck in the past Stuck in here, stuck in a rock And then, he will wait while Why or? Why or? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? P.I.K.A.B.U.A. En el mapa P.I.K.A.B.U.A. Una cosita que no veo aquí bien. Ah, mira, 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 mira. P.I.K.A.B.U.A. 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 No puedo ir a otro sitio. P.I.K.A.B.U.A. 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 Pparcirio. Bueno Pues, caja anestésica La party Espera un momento Aquí no hay nada, ¿no? La party ¿Qué es eso? De party Es de party, no sé Es de party, no sé, no sé Pero, bienvenido a la party El entretenimiento está empezando El entretenimiento El entretenimiento Sí, sí El muro para el maestro ¿No ves? Todos está jugando su parte Ha ha ha, jugando muro ¿Qué es eso? Solo no sé más No sé No sé Uy, ¿está bien, tú? Al suelo Se pone por momentos borroso porque creo que hay acá en este sitio Substancias reconocidas, cyanide y formaldehyde ¿Dónde está mi mapita? ¿Dónde está mi mapita? ¿Dónde está mi mapita? Estos son juegos guapos, coxillos ¿Qué pasa? ¿Qué te da conmigo? Resistencia percebida, orden de eventos, conversaciones, incluso los entornos pueden todos estar distorsionados o incluso escondidos Es problemático, pero este evento debería ser capaz de debugar ninguna inconsistencia en la fase de revisión No, todo lo que queda solo no es correcto Estabas de dormir esta noche El maestro guapado, con su esposa, transformó todo como manikinos Un momento Ok Peuchito Ah, código secreto que no tenemos Bueno Pe grief ¡Y flipito! 這個 viejo encaminoco La contagiousia Te,' lugar ahí Me parece que el mundo del espíritu no tiene un solo implant een bufón Igbeitet El mundo no es capaz de dormir sin dormir Pe Memory Me parece que los espíritu palaan las áreas Probablemente las familias Estaba muy parecido Proxillo, esperen ahora. Posible sujeto de estudio, Jonka. Un profesor que supuestamente intentó seducir a una de sus alumnas a adolescentes. Podría ser un sujeto de estudio ideal para la Pandora, especialmente si con ello le ayudamos a limpiar su nombre. Se lo propondré... 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 cuando me sienta preparada. Jonka era este tío, ¿vale? O sea, este está totalmente ahí. Tengo aquí que me quiero quitar el trozo ese de uñas. De la ansiedad. De party. Claro, pero... La Pandora's first true test. To uncover the truth behind what happened to Grace. I have my suspicions, but I must have missed something, overlooked details. How could I have not known about this? How could I have not seen it coming? No matter. I will examine every last memory I can find. I will fix this. I will fix this. What's going on? What's going on? What? What's up? I think it's been missing for this. Me va tuya ahora mismo Esto por aquí Más Aparentemente no De partir Ok Yo creo que ya hay pocas cosas para Para coger de papelito, ¿no? Buscarse algo de comer para ver Están totalmente idos ya del todo, ¿no? ¡Pupi-man! ¡Pupi-masta! Acaba de desaparecer el enemigo Tenía que desaparecer De Robert a Scott Excedencia laboral muy alta Estimados Scott y John Con este correo os informo de forma escrita y oficial De que he solicitado la excedencia laboral En mi puesto en el Departamento de Ciencia y Tecnología De EFDG Y de que dicha excedencia tiene efecto inmediato Debido a asuntos personales me he visto obligado A abandonar mi trabajo en el futuro próximo Sé que estaréis decepcionados con esta noticia Y espero que me disculpéis Adjunto mis últimas notas sobre el caso Sobre el casco visualizador de recuerdos Último prototipo con alias unidad Pandora Samantha Saludos, Robert Ramsey Pues le estaba hablando a los colegas, ¿no? A los otros que estaban con él En el trabajo y demás ¿Sangre de Robert? ¿Y por qué, tío? ¿Sangre de notas este? Yo creo que nos estamos acercando muy mucho al final Vale, estoy listo para empezar Parece estar lo suficientemente estable Aunque Hope pone en duda mi capacidad Para supervisar el análisis No importa, debo proceder Tengo que descubrir la verdad Lo conecto Hope es la primera vez que sale De meterte un dedo Espera, ¿es tú? ¡Eres maldito! ¡Suscríbete! ¡Hazte de aquí ahora! ¡Esto se ha pasado ya lo suficiente! Calma, señor Black El cero es proof de prueba Shatterproof y sabrero Tus palabras no pueden llegar a mí Y tus cero no pueden romper a mí Ahora, move on Estamos muy cerca de la verdad El papel master Robert Cuando ADS hizo los recortes Roger Howard tuvo que vender la mayor parte de sus bienes Incluido dos almacenes grandes y la serie de ADS Que fueron adquiridos por su rival FDG Sin embargo, nunca vendió un pequeño almacén situado en Esmal LN Sol y Julio ¿Por qué es tan importante para él ese edificio? Podría ser su escondite A ver si iba a ser el almacén ese al principio En el que estuvimos Bueno, coordenadas De Eri Asegui Reunión Black Tengo que hacerte una propuesta Tenemos que hablar ¿Qué tal mañana? Las coordenadas son Y Howard Ya hemos visto más de este correo Y ahora sabemos que este correo pertenece a Howard Y se mensajeaba también con Rose, creo De todo o nada Roger de Howard Fuera del mundo de los negocios Hace dos años ADS, la empresa productora de armas de éxito de Roger Howard Era uno de los capitales más rentables del mundo Sin embargo, el año pasado El valor de las acciones de ADS cayó en picado De forma significativa Cuando su rival FDG Estacó al mercado en la doble esquina ¿Qué se la robamos? Un arma revolucionaria de cañón basculante Los recortes de personal de ADS Han dado lugar a la pérdida de diversos bienes significativos Como la polémica Torre Glock El rascacielos más reciente de Birmingham Hemos intentado contactar con Howard Pero no hemos podido localizarlo Parece que incluso sus antiguos compañeros Desconocen su paradero Una fuente anónima cercana al empresario Asegura que le preocupa Lo que pueda llegar a hacer Howard Tras la quiebra de ADS Él no es de los que perdonan Y tampoco es de los que olvidan Afirman nuestra fuente Cuando intenté presionarlo Nuestra fuente se negó a decir nada más Pero es posible que la rivalidad Entre ADS y FDG Vaya más lejos de lo que pensamos Uy, casi me dejo este papelito No sé qué es lo que esperaba encontrar Puede que después de todo Haya hecho lo mismo de lo que acusaba Black Hacer suposiciones Pensaba que trabajaba para Howard Pero ahora no sé qué pensar Está claro que el recuerdo no está dañado Pero hay algo que no encaja Hay algo que a este tío no funciona Bueno, pues nada Vamos a hacerlo más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!